Esta noche la luna sirva una melodía de luz Las estrellas hoy tienen forma de clave de sol Canta el viento, susurra estrofas y un búho hace de director de una orquesta hecha de sueños de magia y un adiós Llora una guitarra sola en un rincón Le faltan tus dedos, tu calor Un arpegio jura que tu alma ha hecho a volar En la eternidad te esperan Y serás campeón, acordes, guitarra sin luz Y serás campeón, verso a la barra de ti Y serás campeón, acordes, guitarra sin luz Y serás campeón, tu alma hoy será mi amor Esta noche cielo e infierno Esperan a que llegues tú Busca un productor satanas Para su oscura banda de metal Y os han puesto precio a tu oído Para enseñar a un ángel nuevo a cantar Y el tercer brinca un discordia Tú da tu amor, tener tu paz y humildad Llora una guitarra sola en un rincón Le faltan tus dedos, tu calor Un arpegio jura que tu alma ha hecho a volar En la eternidad te esperan Y serás campeón, acordes, guitarra sin luz Y serás campeón, verso a la barra de ti Y serás campeón, acordes, guitarra sin luz Y serás campeón, tu alma hoy será mi amor Yo me voy volver al crimen Yo me voy volver al crimen Y serás campeón, after you Yo me re auxí canto Yo me voy volver á и apostar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!